¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Dodge Charger RT que fue encontrado y que permaneció encerrado en un trailer 30 años bueno, como sabemos este mascul car finalmente fue descubierto luego de permanecer nada menos que 3 décadas al lado de la sociedad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace tiempo que los sorprendentes a Jaco de Granero no copaban la actualidad pero eso ha cambiado con el protagonista de esta historia que se está a punto de contar se trata de un Dodge Charger RT año 1968 que al igual que la mayoría de vehículos hallados en viejos garages había sido abandonado hace mucho tiempo con la esperanza de que un buen día alguien diera con su paradero y ese momento llegó bueno, las fotografías que acompañan a esta nota noticiosa hablan por sí solas y muestran a una máquina bastante deteriorada que se ha enfrentado a los elementos naturales durante muchos años y a la espera de que alguna persona se acordara de él bueno, a decir verdad, su estado de conservación no sorprende a nadie en absoluto porque permaneció nada menos que 3 décadas encerrado en un remolque estacionado al costado de una carretera en Elmira precisamente en el estado estadounidense Nueva York bueno, afortunadamente un buscador de autos clásicos cuyo perfil de Instagram se llama Gemi Sublime recientemente logró rescatar al Charger de su pesadilla y publicó una serie de imágenes en las que se puede ver a esta leyenda del motor norteamericana pisando el asfalto según la descripción de la publicación esta unidad no es una cualquiera porque hace unas décadas recibió una serie de modificaciones para convertirse en un automóvil de carreras concretamente de pruebas de aceleración antes de aterrizar en dicho remolque bueno, llegados a este punto no se sabe cuáles son los planes de aquella persona que encontró este vehículo pero definitivamente tiene mucho trabajo por delante si quiere restaurar este Charger basta con comprobar el atuendo de esta máquina para entender por qué claro, todos esos años lidiando con las hostilidades del clima en la ciudad Nueva York pasaron factura a este automóvil pese a ello aún se puede ver a este Charger con la bandera de Bennington en sus secciones laterales y una pintura que rinde homenaje a la revolución americana bueno la mencionada versión de la bandera de Estados Unidos toma prestado su nombre de la batalla de Bennington que tuvo lugar en el año 1777 el día 16 de agosto en Nueva York precisamente la ciudad Weilumsac que está a unos 16 kilómetros de Bennington, Vermont el enfrentamiento vio al general de la brigada John Stark y sus fuerzas estadounidenses derrotar a dos destacamentos del ejército del general británico John Burgoyne y la victoria se consideró parte del punto de inflexión de la guerra revolucionaria bueno el RT Roadtruck de aquel año venía equipado con una serie de serie con un profulsor 440 Magnum tipo V8 aunque de manera opcional se ofertaba con un profulsor con un profulsor Gemi 426 no sabemos cuál de los dos motores ocupa cuál de los dos motores ocupa esta unidad y con esto me despido adiós que me fuera chao